Hola, mi nombre es Gerson González, tengo 24 años y hoy les voy a contar mi historia sobre el problema que tuve con las adicciones a las drogas. Estudié en un colegio con educación cristiana, con educación adventista, sin embargo eso no impidió que tuviera experiencias y que llegara a consumir drogas. Recuerdo muy bien la primera vez, me fui a vivir con mis abuelos, tenía 14 años aproximadamente y recuerdo muy bien que estaba jugando en el campo y cuando empecé a sentir un olor extraño y había un señor ahí el cual estaba consumiendo marihuana y me ofreció y le dije que no. Pasaron los días y empecé a buscar en internet y a investigar sobre la marihuana y sus efectos y qué pasaba en el organismo hasta que luego conocí a otro amigo ahí y también le dije mira yo quiero probar y quiero saber cómo es, dame tiempo y yo te lo consigo. y se llegó el día esperado y me dio la marihuana verdad. Esto fue la primera vez que consumí marihuana, tenía 14 años y recuerdo muy bien cómo pasó todo, agarré papel toilette, ni siquiera lo supe hacer como era, agarré papel toilette y dice que hice algo ahí, un porro le llaman en la calle y fumé y esa fue la primera vez que fumé. Con el paso del tiempo regreso a vivir con mis papás y entro al bachillerato y sigo conociendo amistades de las cuales consumía marihuana verdad y hasta entonces consumía nada más marihuana. Luego recuerdo de que me gradué, me gradué y opté por un trabajo. en el trabajo ya bebía también alcohol y esto me llevaba a no tener disciplina, a ser indisciplinado y me gustaba vacilar, empecé a salir de fiesta, a conocer más amistades y no podía faltar en mi vida la marihuana y las cervezas y el vino, el tequila y todo tipo de alcohol. Sucede que al tener esta inestabilidad laboral pierdo mi trabajo y recuerdo muy bien de que estuve como tres meses sin empleo, luego conseguía otro empleo, lo mantenía cuatro o cinco meses y por mi abuso de marihuana y alcohol perdía los trabajos. También recuerdo que ya estaba cansado, me empezaba a deprimir, me empezaba a sentir solo a todo esto, iba a la iglesia y me sentía vacío por dentro porque seguía consumiendo. Y así era mi vida, era un relajo, recuerdo de que llega la primera vez que me voy de mi casa y cuando me voy de mi casa lo primero que hago es conocer a otro tipo de personas y llega el momento donde estaba con, entre comillas, un amigo y sucede que yo lo notaba raro pero no sabía por qué fumamos marihuana pero yo sabía que algo estaba bien, lo notaba muy ansioso y nos fuimos a la casa de este amigo y me dijo, mira, te voy a dar a probar porque yo miro que vos sos bien tranquilo y pienso que esto no te va a afectar. Y esa fue la primera vez que tuve contacto con el crack, que es la cocaína, es la cocaína cocinada. Y desde que lo probé me encantó, me fascinó tanto que decidí otra vez optar por ser activo y ir a aplicar un trabajo y luchar hasta tenerlo y lo lograba. Y todo para trabajar, tener dinero y fumar y fumar y fumar crack, consumir crack y alcohol. Seguía saliendo de fiestas, era inestable emocionalmente y recuerdo que así pasé. Regresaba a mi casa, pedía perdón, me volvía a ir y estaba de casa en casa con mis amigos y lo que sucedía era que ellos al ver mi adicción al crack preferían distanciarse de mí porque yo ya no era una persona social. Los problemas empezaron en mi casa también cuando regresaba y había problemas. Por ejemplo, 20 quetzales, 30, 40 ahí y se desaparecían. Yo los tomaba, los robaba prácticamente para drogarme. Seguía con mi inestabilidad laboral y así era mi vida, verdad, era un caos. Sucede que en las fiestas y todo empiezo a probar otro tipo de sustancias. Empiezo a probar lo que son los ácidos, el LCD, el DMT. Y también recuerdo muy bien de que una vez llegué a un punto de consumo y me dice la persona que está ahí, mira, yo miro que gastas mucho dinero en el crack, yo ya sé que es eso y no sirve, no dura, te voy a dar esto. Y lo que me da es metanfetamina que se denomina en la calle el cristal, el famoso cristal, y empiezo a consumir todo este tipo de drogas. Seguía lo mismo, me iba de la casa, regresaba, hasta que en una ocasión que me voy de mi casa, cometí el grave error de empezar a hacerle daño a las personas, asaltándolas, robándoles sus pertenencias para conseguir una dosis de droga. ¿Y por qué? Porque no tenía el dinero para drogarme y yo quería drogarme, quería sentirme elevado, quería sentirme bien y decidí hacer este tipo de cosas. Como les comenté, no estoy nada orgulloso. Así sucedió hasta que toqué fondo pasada de estar en discotecas, a quedarme en la calle tirado, a pedir dinero en las gasolineras, a robar y esa era mi vida. Pasé de estar en una discoteca a tomar bebidas de alto nivel o bebidas muy buenas, bebidas caras o lujosas, como lo quieran llamar, a pasar a tomar octavos de quetzalteca o cutos, de siete quetzales, incluso hasta llegué a oler pegamento, ¿verdad? Porque ya no tenía para una droga cara, llegué hasta gastar diez quetzales en pegamento y oler pegamento y drogarme. . Volví a la casa y seguí así, iba a la iglesia, me sentía mal, me seguía sintiendo vacío. Recuerdo que llegué y le dije a mis padres que ya no aguantaba más y que me internaran. También pasé por un proceso de interno, pasé tres meses interno, pero tenía en mi mente el error de decir, cuando salga de aquí yo quiero volver a salir a drogarme, la verdad me gusta la droga, pero ya quiero salir, no me gusta el trato acá y cuando esté afuera lo voy a hacer menos y me voy a seguir drogando, pero lo voy a hacer menos. Fue un fatal error, ya no podía estar en mi casa por lo mismo, entonces me voy a vivir con mi abuela. Recuerdo también que llevaba una doble vida, estaba el día del culto ahí sentado, pero mi mente estaba pensando en droga, seguía pensando en droga y en quererme drogar. Luego recuerdo que cuando estoy afuera, ya afuera después de estar interno, como les comenté, estaba donde mi abuela, seguía yendo a la iglesia, pero no había recaídos, solo que en mi mente sí habían deseos de drogarme, pensamientos de volver a hacerlo, pero había algo que lo impedía. ¿Por qué? Porque seguía yendo a la iglesia. Hasta que llegó el punto donde recaí y para sumarle algo más, empecé a ver videos, videos donde hablaban de espiritismo, hablaban de ocultismo, porque me llamaban la atención también estas cosas. Y recuerdo de que una noche estaba durmiendo, cuando empecé a tener pesadillas, pesadillas y no podía dormir. Llegué al punto donde me movían las sábanas también, literalmente me espantaba. Pero esa noche sí recuerdo muy bien de que no podía dormir. Cuando conseguí sueño, entré en un estado en el cual nunca había estado. Solo oí que se me reventaron los tímpanos y empecé a convulsionar. Empecé a convulsionar cuando dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquí ya no puedes salir, papá. Ya estás, ya estás. Ya estás de nuestro lado. Ya no puedes salir. No, no. Mira, tener mujeres, no. No, no, déjame en paz, déjame irme. No, no, déjame irme a la gente de esto. Mano, si te gusta, ahí yo sé que te gusta. No, no, no. ¿Los de Cristo tiene poder? ¡Aaah! ¡Cantas! ¡Cerno! ¡Aaah! despierto y cuando despierto el cuerpo lo sentía pesado seguía seguía así preguntándome qué había pasado qué pasó sentía caliente todo el cuerpo pesado pesado y y pasó esa noche cuando dije nada esto no sé qué pasa no entiendo qué pasa seguía con una mala actitud seguía en mi mente pensando en querer drogarme y así fue como recaí recuerdo muy bien de que pedí ayuda en la iglesia pero no fue honesto me gustaba mentir también estafar a la gente y mentía verdad y le dije al pastor quiero ayuda y le conté lo que pasó lo que había hecho el tipo de vídeos que había visto pero no le fui honesto y no le dije del todo la verdad de que yo ya estaba recayendo y había consumido otra vez cocaína y crack luego de esto no se arregló nada como les digo fue por esto de que no fue honesto y seguí consumiendo hasta que llegué a tal punto nuevamente de salirme de la casa y volver a mi misma vida habitual de consumir consumir ver que que jalaba a ver quién estafaba a ver quién le decía y una mentira para tener dinero y volverme a drogar llegué al punto de cansarme a todo esto fueron siete años de adicción a los 23 años un 28 de octubre decidí hablar con dios honestamente y entablecer una relación recuerdo que vivía con un amigo y me cansé volví a pedir ayuda en mi casa y les pedí por favor que no me internaran yo iba a hacer todo lo posible mi parte para no volver a consumir a todo esto le dije adiós señor si tú existen me vas a sacar de esta adicción le dije señor si tú en verdad existen me vas a responder a esta a esta petición a este clamor que tengo porque yo ya no me quiero drogar y ese 28 de octubre hice una oración tan sincera con dios como platicar con un amigo y empecé a tener una relación con con dios por medio de la lectura de la biblia y la oración me volví a bautizar y desde que pasó esto para honra y gloria de dios no volví a tener ninguna experiencia satánica no me dejaron de molestar los demonios y todas estas entes satánicas porque eso es lo que sucede y logré entender de que esta es una lucha espiritual y que satanás lo único que quiere es matarme igual a todo el tipo todas las personas que afuera están en consumo o tienen otro tipo de problemas lo único que quiere el enemigo es vernos destruidos vernos mal entendí esto empecé a ser sincero dejé de mentir empecé a tener una mejor relación con mi familia empecé a hablar más y todo esto ha sido un proceso muy muy largo que hasta el día de hoy yo sé que sigo siendo sigo siendo un extradicto recuerdo también de que cuando vuelvo a la iglesia empiezo a conocer a nuevas personas y las cuales las quiero mencionar en este momento que es jenny medina el pastor de mi iglesia el pastor red y hernández subo linares gaby monroy gaby linares está walter barrios jose moreno andrea orozco con ellos iniciamos este una gc ellos ya la tenían y oraban por mí porque sabían de que yo estaba mal estas personas me han motivado a ser un mejor amigo estas personas me han ayudado a ser un mejor hijo me han sido parte de todo este proceso han visto los cambios que he tenido el cambio de actitudes he sido honesto con ellos cuando me he sentido mal cuando he tenido problemas y me han ayudado bastante entonces por supuesto estoy muy agradecido con mi familia porque nunca me dio la espalda y a lo largo de esta experiencia sigo recuerdo que también cuando volví opté por un trabajo quiero también agregar a a eric mancía recuerdo que él me dio la oportunidad de trabajar y me dijo mira este yo lo único que te puedo dar es esto pero me interesa tenerte aquí te quiero apoyar y yo también quería tener mi mente ocupada en algo y recuerdo de que empiezo a leer la biblia y es aquí donde donde encuentro el el primer versículo que me hizo empezar a enamorarme de jesús de dios y empezar a establecer una una amistad con él y dice primera segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas este es uno de mis versículos favoritos porque sé que el pasado que va atrás y todo esto me ha ayudado a tener más fe hacer hacer mejor cada día a luchar con este tipo de pensamientos porque como todo joven quizás ya no me drogo pero tengo otro tipo de pensamientos y es lo que lo que sigo mejorando con mi carácter y actualmente soy parte activa de la sociedad de jóvenes tenemos un grupo de canto también soy parte del club de conquistadores y es así como dios de verdad transformó mi vida dios hizo un cambio en mi vida un cambio radical y tuve fe y él contestó a mi petición contestó a mi oración a mi plegaria y es por eso que estoy aquí agradecido y no quiero terminar esta esta plática esta entrevista sin sin decirte a ti joven a ti padre que tienes algún hijo con drogas ten fe va a salir a ti joven que no te rindas a pesar de lo que estés viviendo no está solo yo te entiendo yo te comprendo pero dale la oportunidad a dios dale el permiso para para que pueda entrar y que pueda hacer un cambio y por eso quiero quiero que hoy si tú estás viendo esto puedas hacer una oración para que puedas aceptar a cristo en tu corazón así que si me estás viendo quiero que repitas esta oración voy a orar padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre señor en esta hora quiero pedirte perdón por todos los pecados que cometí anteriormente y te quiero aceptar como mi único salvador señor jesús y que estoy dispuesto a aceptarte padre y a dejarte a que entres en mi vida te lo pido en el nombre de cristo jesús amén y amén y amén Gracias por ver el video.